Oh Batman, padre de la noche, padre de las alas portentosas, alas de ángeles furtivos caídas a tus hombros redentores, oh Batman, padre de todos los desprotegidos, que te amamos, sálvanos, sálvanos del mar, de fibras iluminadas que nos impiden caminar o pensar o soñar, padre nuestro de orejas eniestas, duras, orejitas de ave nocturna atentas a nuestro suspiro de dolor y de socorro, no es tuyo el evangelio de la luz, sino el reino enseguecedor del cenital gigante abriendo el cielo para tu presencia inesperada, ave de la noche, músculos como espejos, ave de la noche, ruega por nosotros y cúbrenos con tus alas de color cósmico, cántanos un arrorrón nuevo, melodía sonora que abre la noche a tu vuelo y a tu beso.